¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿En el lago velado? Tal vez encuentre alguna respuesta si doy con el lago velado. ¿Eh? ¿Qué es esto? Supongo que es algún tipo de piedra. Es roja y hermosa. Más bien, debe ser una piedra preciosa. Ok. ¡Vaya, está caliente! Es como si emitiera calor. ¡Qué raro! No puedes hacer lava. ¿De qué se tratará? Tal vez sea algo valioso. Lo guardaré. Ahora sí. ¡Adelante, Absol! De acuerdo, vamos a Bosque Niebla. Hay una densa niebla. Los miembros de tipo eléctrico, no sé qué. Pierden efectividad en estas condiciones. Oh. Menos mal que no soy eléctrico, no soy un Pikachu ni nada. De hecho, me había tocado Pikachu, creo. No me acuerdo. Así que pasé de serlo. Odio la niebla, no veo nada. Se ve todo oscuro. ¡Nye! Y se me laga más el juego de lo normal si empiezo a ir. ¡Eh! Aquí son las escaleras. Y vi por ahí el anuncio de un Pachirizo, así que yo paso. Que los Pachirizo son Stahl, así que no, gracias. Tota niebla. Es un Cherry, ¿no? ¿Cómo...? ¡Ay! No, no. A ver, no, por favor. ¿Cómo pegaba? Gracias. Ahora... Ey, yo no quiero usar arañazo, pero bueno. Si me ponen arañazo, pues me da igual. Eh, aquí están las escaleras. Bien, estoy teniendo suerte con las escaleras. Aunque sea un poquito. ¡Oh, Dios! Ese letrero me tapa toda la pantalla, no me deja ver, no me deja disfrutar mi vida. Acabo de querer irme por este lado. ¡Un Huthut! ¡Se vi! ¡El Huthut regresó! Dios. Kitty, pobre Huthut. Lo acabas de destruir cruelmente. Eh, paso. Vamos a ver qué por acá abajo. Vamos a explorar... Uh, por eso decía que mejor no pasaba y me iba por acá arriba. Ay, que tengo... Tos. ¡Qué triste historia! Tengo tos y estoy grabando esto con autosicidio. Semilla de sueño. ¿No guarde nada en la cocina? Eh, ups. Pues ni modo. A lo bestia. Ya si encuentro algo bonito, me lo quedo. ¡Un Dunsparce! ¡Veo la distancia! Eh, no hagas profecía ni cosas raras. Au. Muere. Vamos, Kitty. Pégale al Dunsparce. ¡Soy un Dunsparce del diablo! No, eso no. Eso no. Quiero movimientos... Que te den Dunsparce. ¡Oh, un Smirgul! Quiero esa bayaranja. Pues... Me como esta. Muere, Smirgul. Y... Oh, Kitty subió de nivel. Nivel 14. ¡Yay, yo subí de nivel! Ok, dos. Y por uno, Kitty eres manca. Aprende a mí. Yo subo dos. Aquí no hay nada. Sí, hay un Dunsparce de oro que me quiere fastidiar. ¿Muere? Sí, escapa de mí. ¡Témeme! Dunsparceo. Au. Muere. Odio los Smirguls. Me pegan. No, a ver. Aquí hay dinero. Y dinero significa agarrarlo antes de irme. Ok, piso número 5. Un hutsut grancio. Au. Kitty, si estás OP. Mejor me cayó. Las especiales. Ñe, paso. Paso de agarrar lazos ahorita. Vamos, Kitty, por el camino del bien. ¡Uy, dinero! ¿Y el camino del bien involucra dinero de por medio? Se desveló. No entiendo la función de alboroto aquí, pero bueno. Al menos Kitty fue capaz de matar a un hutsut. Y eso es lo que yo quería. Todo está cubierto con una densa niebla. No me importa la niebla. Energía, esfera. Mmm. Esa, esa suena interesante. Pero me pregunto qué hará. A lo mejor me puede servir contra algún jefe. ¿Tú qué eres? Rafa, esfera, ¿no? No quiero una esfera con forma de Rafa. Digo, con cara de Rafa, así que paso. Ah, no. Tenía que llegar aquí la pestoso, Pachirisu. Dios. Kitty deja de ser tan... ...tonoverpower con las cosas. No sé dónde habrá salido ese Pachirisu, pero salió de algún lado que desconozco y pasó el Chichaguan. Bueno, estamos en el piso 7. Aquí hay dinero. Bien, dinero. Bien, dinero para mí. A ver, no, por acá abajo no. A ver, un Nocturl. Eso es peligroso. Muere. ¿Por qué le hice eso? Oh, oh. Muere. Antes de que me pegues con tu ataque aéreo. 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Madre mía, estoy todo cheto. A ver, a ti te... No, empate, no. A ti te... No, que no... Para ti, ascuas. Mira. En toda tu cara. Pincir del diablo. Eh, acá hay algo. Mie. Kitty, encárgate de eso. Kitty, ¿qué estás haciendo? Deja de hacer cosas raras. A ver, Kitty. Ah, qué sucio. Bicho feo, me paralizó. Muere. No, ya pasó. Kitty, ayúdame. Dios, ¿desde cuándo Kitty? Demasiado, te ha alterado. Tiñoso. Síntesis. Nada de síntesis ni nada. Vámonos, Kitty. Espero encontrar rápido las escaleras, porque si no, Kitty se me va a morir por el veneno. Y paso... Uh, esto sí es útil. Me como la manzanita, ñam. Vamos a continuar. No sé por qué hice esto. ¡Ah! Deja en paz a Kitty. ¿Qué tantas cosas le hacen a Kitty? No, no, no. Déjala en paz. Kitty es OP. Ay, que me muero. Tengo algo que no quiera. Vamos, que Kitty se coma la manzanita. El tamaño de tripa de Kitty aumentó. Kitty va a ser más dragón ahora. Qué triste. ¿Qué pedo? ¿A dónde vas haciendo tu salpicadura, Buneri del diablo? Dios, me queda hacer la salpicadura crítica. ¿Lo vieron? Queda meterme crítico con salpicar. Bueno, sé que algún día yo llegaré al piso más alto de este sitio. Y cuando yo llegue a ese sitio, me saldrá un pachirizo. Muere, pequeño. Gracias. Paso de perseguir al pachirizo. Paso absolutamente... Que pedo que es esto, emboscadas de Pokémon de tipo planta o algo por el estilo. Vamos, Kitty asota al Nocturl. Ahora matemos a este pequeño. Solo porque se me da la gana. He matado a un Shiksha'un y no me arrepiento de nada. Ah, pues por aquí no se va a las escaleras. Qué triste. O vamos a explorar. Ah, mira, aquí están. Piso número 10. A ver, por favor, muere, Skip-Loon. Muere. Bien, has muerto. Mmm, cofre. No. No, a ver, eh... Comer yo, supongo. Es que estas son cosas que pueden ser importantes y prefiero llevármelas. En realidad no sé que tengo un cofre, así que vamos a descubrirlo ahorita. Yo me pierdo por aquí, por allá. Me vengo por aquí, por allá. Uy, un MT. Uy, un MT. Puño certero. Oh my goodness. A ver, semilla... Te voy a cambiar con puño certero. Oh, también me recomendó que me aprendiera yo puño certero. A ver. Usar en mí. Voy a olvidar gruñido. Dije que gruñido, olvidar. Sí. Bien, yo tengo puño certero. Que me recomendaron que si encontraba esa MT me la enseñara yo porque me iba a servir bastante. Así que yo haré caso a los consejos que me dan. Porque si me dan el consejo será por algo. Vamos a probar puño certero. Concentra mi energía. Eh, deja en paz. Dios, qué bestialidad de ataque. Pero lo malo es que si me pegan, pues, ahí lo fastidiamos un poco. Porque me quedo sin poder atacar. Eh, hola, ¿dónde están las escaleras? Ya llevo media hora por aquí. No hay resto de escaleras. ¿Sabes qué te voy a hacer a ti, pequeño? Te voy a hacer unas cuas para que te mueras un poquito. Que no me sigas. Es que, plum, feo. Dios. No sé si es que estoy a nivel bajo o es que todos los pokémons me están causando ya muchos problemas. Eh, aquí están las escaleras. Creo que por fin llegué a algo. Oh, llegué al lago. Pues es chiste, no era mentira. Estoy enfermo también. Mueriría. Increíble. Hay cascadas por todas partes. Pero, ¿dónde estamos? ¿Estamos en el corazón del bosque? La niebla es tan espesa que no sé por dónde podemos ir. Oye, oye. ¿Habéis encontrado alguna pista? No, aún no. ¿Y tú, Corfish? No, sois los únicos con las manos vacías. No sois los únicos con las manos vacías. Yo tampoco encontré gran cosa. Aunque he encontrado algo que puede ser interesante. ¿Algo interesante? Está ahí. Podéis verlo con vuestros propios ojos. Oh, un Groudon. ¿Pero qué es eso? Ni idea. Parece que la estatua... Parece la estatua de un pokémon. ¿Pero de qué tipo de pokémon se trata? Nunca... Antes había visto un pokémon como este. A que ahorita lo toco, revive mágicamente y nos mata a todos el pokémon. Kitty, aléjate de él. Mira, aquí parece que hay una inscripción. Kitty, aléjate de eso. Son inscripciones runicas. Déjame leerlas. Prende de nuevo la vida... Prende de nuevo la vida que ardía dentro de Groudon. Y el cielo se encenderá con el calor del sol. Así se mostrará el camino al tesoro. ¿El camino al tesoro? ¿Qué es eso? ¡Vaya, Absol! ¿Un tesoro se referirá al tesoro del lago velado? Así se mostrará el camino al tesoro. Eso significa que... La clave para encontrar el lago velado podría estar aquí mismo. Oye, oye, ¿eso crees? Oye, tenemos que resolver ese misterio. Esa parte de las inscripciones runicas... Donde habla de vida que ardía dentro de Groudon. ¿A qué se referirá? ¿Ese Groudon será esta estatua? Oye, oye. Entonces tendríamos que encender el fuego de la vida que había en esta estatua. ¿Y cómo se le prende fuego en la vida, eh? ¿Eh? ¡Esperad! ¡Ya sé! ¡Absol, toca la estatua! Tal vez veas algo, Absol. Era lo que estaba pensando. Puede que si lográramos encontrar el camino al lago velado y la clave de mi pasado. Tal vez las respuestas estén en esta estatua. ¡Hazlo por nosotros! Absol tocó la estatua de Groudon. ¿Sientes algo, Absol? ¡Oh, oh! Ahí viene. Esa sensación de mareo. ¡Otro flashback! ¡Eso es! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿De quién era esa voz? ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Justo después de la otra? ¡Dios! Doble visión. ¡Ya lo veo! Coloca la piedra sequía en el corazón de Groudon. Eso disparará... 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 ¡Ah! Quitará la niebla. Muy bien hecho. ¡Buen trabajo, camarada! ¿Qué acabo de ver? No era como las visiones anteriores. Esta vez solo he podido oír una voz. Y no sé quién pertenecía a esa voz. ¿De quién sería? Ni siquiera podía identificarla. Pero por algún no manievo... Molevo, claro que sí. Motivo. Eso me irrita. ¿Estás viendo, Absol? ¿Has podido ver algo? ¿Qué decía esa voz? Recuerda. Esa voz decía... Coloca la piedra sequía en el corazón de Groudon. Eso disparará. Disipará la niebla. Un segundo. ¿La piedra sequía? Tal vez se refería a... ¿Eh? ¿Qué es esto? Supongo que es algún tipo de piedra. Es roja y hermosa. Más bien debe ser una piedra preciosa. Recogió la piedra roja. ¡Vaya! Está caliente. ¿Será la piedra sequía? Tal vez sea la piedra que encontró Kitty. Oh, ahí está. Hay un pequeño hueco en el pecho de la estatua. Ya sabes lo que pasa, Absol. ¿Eh? Esa piedra que encontré en el campamento base. ¿Quieres que la coloque... Que coloque la piedra en el pecho de la estatua? ¡Claro! Vamos a intentarlo. ¿Le encajo entonces en ese hueco de aquí? Blanc. Colocó la extraña piedra en el pecho de la estatua. Y revivió. ¿Qué? ¡Cuidado! ¡Atrás! ¡Ahhh! Y así murieron todos. ¡Yay! Ah, pues no. Oh, se quitó la niebla. Gracias. Oye, oye. La niebla se ha aparecido. El cielo se ha despejado. El sol brilla con fuerza. ¡Vaya! ¡Mirad! ¡Los dos! ¡Mirad allá arriba! ¡Oye, oye! ¿Qué es eso? Eso es lo que ocultaba la niebla. No me extraña que nadie pudiera encontrar el lago velado. No hemos hecho otra cosa que andar en un círculo. Oye, oye. ¿Quieres decir que... ¿Estás diciendo que el lago velado está allá arriba? Sí. Eso es lo que creo. El lago velado tiene que estar allá arriba. ¡Oh! ¡Qué bonito! Y... Bueno, solitos. Aquí vamos a dejar esa partida. Sé que se queda bastante interesante. ¿Qué es lo que va a ocurrir después de encontrar el lago velado? Discúlpenme. Bueno, pero si les gustó mucho este video, me pueden apoyar siempre con su like, comentando también, suscribiéndose. Recuerden que pueden compartir este video con sus amigos para que la familia absoluto siga creciendo cada vez más. Y tengamos mucha más diversión en el futuro. Y pues nada. Aquí se despide su amigo Absulisweep. Yo les digo que... ¡Adiós, absolutos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!